Hay guardias civiles evitando que algo malo les pueda pasar a los marroqueles que han asesinado a David Yedos. Pero el principal testigo, que está amenazado de un hotel, se está pagando él un hotel para tratar de esconderse de los que le están buscando en un Audi A4 negro por gata de gorgos. Rosa María Artal, pudiendo unir unos cuantos cabos, seguramente yo soy mucho menos inteligente que Rosa María Artal, pero también menos sectario. Para evitar escribir un tuit en el que llamo racista, xenófobo, odiador y fascista a 12 millones de personas que opinan algo diferente a lo que opino yo. Es decir, Rosa María Artal opina que entre esos 12 millones de personas nadie puede tener unos argumentos mínimamente aceptables para votar lo que ha votado sin ser calificado como fascista. Pues eso es lo que tenemos. O yo o el caos. Y desde la calle agarran el eslogan y dicen o el que yo voto o el caos. La gente dice, la gente dice, mira, espérate, escúchame, la gente dice, ellos roban, ¿no? A ver, yo soy española, ¿me entiendes? Yo si fuera mora, espérate, espérate, a ver, yo si fuera, a ver, yo estoy en contra de que ellos robe, ¿me entiendes? Tú no puedes venir a robar, vamos a ver. Pero ya que vienes, coño, ya que Pedro Sánchez los deja venir, dan un papel para que vaya a trabajar, ¿no? Normal que te robe, ¿no? Si tú no le das a él un papel para que venga a trabajar, aquí le va a pedir comida a tu padre, que te robe a ti, a tu padre, a tu madre, es normal, tío. Yo si fuera emigrante, yo vengo en patera y yo no tengo un papel para trabajar, ¿yo te robo, hermano? ¿Qué hago? ¿No como? Me muero de hambre porque aquí la gente muere de mierda, muere de mierda. Pues yo no, yo lo siento. Yo robaría también, si no tengo pa' comer. Yo también robaría. España y quien sea, me da igual, ¿me entiendes? Hay algunos que van a venir, pueden buscarse una vida en el centro, tenemos papeles en el centro. De 10 a 2, de 10 a 2, porque yo estuve en un centro y no todos salieron con papeles. Algunos salieron con papeles y otros no. Y ya está, Dios, se acabó por hoy. Hay una tal Rosa María Artal, y no pretendía hacer un chiste, que al parecer es, dice de sí misma que es periodista. Periodista, escritora, europea, inconformista, tenaz. Coordiné, reacciona y derribar los muros. Mi último libro, La bolsa o la vida. Columnista de eldiario.es. Tiene casi un cuarto de millón de seguidores en Twitter. Y yo esta mañana me despertaba y leía un comentario en su cuenta de Twitter. Dice Rosa María Artal, haciendo un gran análisis de la situación francesa, de las elecciones francesas. 12 millones de franceses han votado fascismo, racismo y odio. Yo le respondía, en un arranque de los míos, a mí me gusta hablar, pero me gusta más escribir. Y le decía, Rosa María, y ahora vais a entender por qué os compartía el vídeo del principio. Rosa María es capaz de llamar fascistas y racistas y de acusar de estar llenos de odio a 12 millones de personas. Porque Rosa María, como ilustre señora que es, es capaz de muchas cosas. Recordad, y lo he repetido mil veces, que cuando yo le dedico un vídeo o lo que sea, una contestación, una respuesta, una reacción a alguien, pues es porque esa persona tiene un altavoz muy grande. No es poco, 250.000 aquí en Twitter. Pero además porque entiendo que esa persona en cuestión representa a muchísimas personas. Incluso las que no conozcan a Rosa María Artal, seguro que lo primero que han pensado es 12 millones de franceses han votado fascismo, racismo y odio. Entonces, con vuestro permiso, retomo desde el inicio. Da capo. Rosa María es capaz de llamar fascistas y racistas y de acusar de estar llenas de odio a 12 millones de personas. Porque Rosa María, como ilustre señora que es, es capaz de muchas cosas. En su perfil, Rosa María dice ser inconformista y tenaz. Pero siendo tan capaz, Rosa María pierde toda aquella capacidad analítica que pudiera permitirle establecer con rigor el porqué de unos resultados. Porque la tenacidad y el inconformismo de Rosa María se diluyen ante una realidad que no es la que ella quisiera. Algo tan dolorosamente real para esta ilustre señora como es el libre derecho a voto de los ciudadanos. Así que Rosa María ha aprendido a insultar tenazmente a los que opinen otra cosa, siempre que esa otra cosa no sea la cosa que agrade a la doña ilustre, tenaz e inconformista. No me conformo jamás con opinión distinta a la mía, exclama Rosa María con gracia y tenacidad. Y habiendo aprendido este atajo, nuestra ilustre señora, soberbiamente inconformista, no solo no se conforma con insultarte tras entender el porqué de tu opinión, sino que se yergue tenaz a la hora de no poner el más mínimo interés en molestarse por buscar qué hay detrás de lo que opináis tú y otros 12 millones de personas. Por si se diera el caso de que en los entresijos de esas opiniones fuera a encontrar algún motivo de peso, algún motivo que incluso ella pudiera compartir y que le impidiera ser tan inconformista con tu opinión y tan tenaz a la hora de insultarte tan burda y gratuitamente por expresarla. Respeten las opiniones de Rosa María, pero sepan que ella no respetará las suyas, ni siquiera querrá comprenderlas. Y teniendo esto claro, acepten de buen grado su tenaz insulto. Esto, que podría ser el editorial de algún medio de comunicación fascista, no es más que mi análisis sobre lo que sucede y sobre lo que va a estar sucediendo hasta que los antifascistas entiendan de una maldita vez que empieza a perder fuelle. Rosa María Artal tiene 250.000 seguidores en Twitter. Como decía al principio, imagino que muchas más personas estarán de acuerdo con ella, aún sin conocerla, pero con su postulado, con su análisis bien riguroso, que es que si 12 millones de personas en un país como Francia votan algo que yo no votaría jamás, entonces son 12 millones de racistas, de fascistas y de personas que albergan odio en sus corazones. Porque Rosa María Artal, que imagino que en sus tiempos de estudiante sería invitada a ejercer o a realizar análisis críticos, a investigar bien para sacar una conclusión, lo que hace directamente es concluir. Ella ve la tarta hecha y lo que dice es, como la tarta es de nata y la nata no me gusta, alguien ha intentado envenenarme. ¿Por qué? No lo sabemos, porque es nata. Y ella odia la nata. ¿Pero se ha molestado en ver si hay algún elemento venenoso en la tarta? No. Pero ella relaciona nata con veneno, con lo cual alguien está intentando atentar contra la salud pública. Ya está. El ejemplo es burdo, como burdo es el análisis de doña María Rosa María Artal. 12 millones de franceses han votado fascismo, racismo y odio. Y se queda tan pancha. Este es el nivel, me gustaría decir, me gustaría haber hecho este vídeo recogiendo este tuit y respondiendo al tuit de una persona que tuviera cuatro seguidores, sin siquiera poner su cara. Pensar que es un anónimo trasnochado, como hay infinidad entre los votantes, por ejemplo, de Podemos, y pensar que a lo mejor no es tan grave. Aún sabiendo que hay miles de personas que tienen este, no análisis, este eslogan. Este podría ser el eslogan del Frente Popular que han creado en Francia para vencer a la ultraderecha, al que, por cierto, se ha unido Macron. Macron. Macron, el moderado, el centrista, cosas de la vida, se une a la ultraizquierda. Ultraizquierda que ayer, cuando se conocieron los resultados, habiendo ya avisado, porque ayer en Francia, en lugares de Francia, en París, estaban tapiando los escaparates del Zara, porque sabían la que se podía liar si ganaba Le Pen y ya sabían que probablemente, muy probablemente, iba a ganar Le Pen. Estos te dicen que habrá una guerra civil. Macron decía hace una semana que, uff, si gana Le Pen puede formarse una guerra civil. Y lo que hace él es acusar de guerras civilistas a los que él denomina ultraderechistas, pero dejar de lado a los guerras civilistas, que salieron después de que se conocieron los resultados, a quemar las calles. ¿Banderas de Francia? ¿Por qué aman Francia y porque entienden, o porque su entendimiento de lo que es Francia dista mucho del entendimiento que pueda tener Le Pen? No, ni una sola bandera francesa. Alguna bandera francesa había. Como, por ejemplo, esta. Estos son los de la libertad. Imagino que también la fraternidad y la igualdad. Estos son, estos sujetos podrían ser perfectamente Rosa María Artal. Pero Rosa María Artal estudió. ¿Le ha servido para algo? No, porque Rosa María Artal no está muy distante de estos sujetos. Rosa María Artal bien podría estar ahí habiéndose tomado dos chupitos de tequila y decir, déjame a mí que yo os hice encenderla. Porque, hombre, algún estudio o los estudios que tengo me han dado algún tipo de conocimiento para entender qué necesito para quemar algo. Rosa María Artal tiene 250.000 seguidores y cualquiera de estos, mequetrefes, se moriría por tener 250.000 seguidores, pero no dirían algo muy distinto de lo que dice Rosa María Artal, que es, si tú has votado lo que a mí no me gusta, eres fascista, racista, estás lleno de odio, con lo cual yo estoy legitimado para hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, para quemar la bandera francesa. Queremos una Francia distinta. Amamos Francia. No nos gusta Le Pen porque Le Pen para nosotros es una amenaza para la democracia. Lo podría entender, pero lo que te encuentras es esto. Esto es como buscando a Wally, ¿os acordáis? ¿Dónde está Wally? Esos cómics que tú abrías, está todo lleno de... Parecían que eran del frente al Leti, porque era todo rojo y blanco, porque Wally iba con un traje, con una vestimenta roja y blanca. Entonces, todo prácticamente era rojo y blanco para que estuviera bien mimetizado. Tú tenías que buscar a Wally. ¿Dónde está Wally? Aquí está Wally. Buscad aquí a Wally, que Wally es la bandera francesa. Si encontráis una bandera francesa, os invito a cenar. Banderas antifa, banderas que desconozco el significado, banderas de Palestina, banderas sudafricana, banderas comunistas, todo muy francés. Con lo que ha dado por culo Francia, al Imperio Español y a nuestra historia y a nuestra... a nuestra grandeza, fijaos al final cómo han terminado. Lamentablemente, nosotros no estamos muy lejos de esto. De hecho, estamos ahí. Esta es la alerta antifascista que dio Podemos cuando Abascal, cuando Vox, sacó 12 escaños en Andalucía. Y Susana Díaz se puso a fletar autobuses para rodear el parlamento andaluz. Ni una bandera francesa. Y no son pocos, ¿eh? Aquí no son cuatro gatos. Son unos cuantos. Son unos cuantos. Rosa María Artal, en lugar de pensar, oye, es que si tú vives en un lugar en el que la inmigración ilegal es una locura, en el que tu vida está en juego, en el que puedes ser David Yedós, ejecutado a golpes con un bate, en el que además te enteras de que la Guardia Civil está montando guardia en la casa ocupada de esos marroquíes a los que les está pagando el ayuntamiento, a los que les está pagando el ayuntamiento la luz y el agua, pero que el principal testigo, el amigo de David, que estaba con David cuando sucedió, tiene que estar él pagándose de su bolsillo el alojamiento, amenazado de muerte por estos marroquíes, si a lo mejor te encuentras que hay ciudadanos, como estos del vídeo que os ponía al principio, que dicen, a ver, si yo fuera, pues también robaría y es lo que hay. Pues claro, es que al final, pues si vienes aquí y no te dan cosas el Estado, es decir, tienes ciudadanos que lo que te dicen es que entienden el chantaje y el chantaje es o me lo das todo o yo me lo busco, algunos ahondándoles mucho más de lo que tendrían en su país de origen, aún así delinquen, roban, asesinan, violan, porque claro, el Estado no les da mujeres, solamente faltaría. Oye Sánchez, aparte de todo lo que me das por Ramadán, por Islam, por esto, por lo otro, por familia, números, yo tres o cuatro mujeres también necesito, si no me las das tú, si no me las suministra el Estado, ya me buscaré yo la forma. Vuelvo a repetir, hay, hay guardias civiles evitando que algo malo les pueda pasar a los marroquíes que han asesinado a David Yedos, pero el principal testigo, que está amenazado de muerte, se está pagando él, un hotel, para tratar de esconderse de los que le están buscando en un Audi A4 negro por gata de gorgos. Rosa María Artal, pudiendo unir unos cuantos cabos, seguramente yo soy mucho menos inteligente que Rosa María Artal, pero también menos sectario, para evitar escribir un tuit en el que llamo racista, xenófobo, odiador y fascista a 12 millones de personas que opinan algo diferente a lo que opino yo. Es decir, Rosa María Artal opina que entre esos 12 millones de personas, nadie puede tener unos argumentos mínimamente aceptables para votar lo que ha votado sin ser calificado como fascista. Hay que ser zote, o hay que tener muy mala idea, para pensar que entre 12 millones, y yo en este canal, algunas veces que hemos tenido asuntos cuando yo he criticado a Vox, y me han dicho, no puede ser que Vox te haya dicho un seguidor de Vox que te haya amenazado, será que es del PP, o será que es de otro partido, y lo que quiere es darle mal nombre a Vox. Y yo he dicho, me parece poco inteligente la idea que te lleve a considerar que entre 3 millones y medio de votantes de un partido, no habrá zoquetes, no habrá miserables, no habrá violentos, y no habrá trasnochados. 3 millones y medio. Cuéntame tú en tu cena familiar, cuando os sentáis a la mesa, y sois 14, o 13, o 16, o 25, ojalá seáis 50 y tengáis una familia numerosísima, si no hay discrepancias y hay temas que no se tocan, porque tú sabes que como se toque ese tema, madre mía, arde Troya, entre 20, o 15, o 30 personas, sin embargo, algunos piensan que entre 3 millones y medio todos están cortaditos por el mismo patrón, de la misma manera que Rosa María Artal piensa que entre 12 millones de franceses que han votado algo que a ella no le gusta, es porque son todos fascistas, racistas, y llenos de odio. Ella considera que sus argumentos para jamás votar lo que han votado a los 12 millones de personas son mucho mejores que los de 12 millones de personas. No que el mismo argumento de 12 millones de personas, que los argumentos que independientemente, que de forma individual, autónoma, entiendo que ella tirará más por la colectivización, tengan 12 millones de personas, cada uno de su padre y de su madre, con sus circunstancias. Ellos que son tan del constructo social, de las circunstancias sociales, de lo que el entorno, el ecosistema te puede producir, de cómo tú te sientes o te auto percibes en función de tu ecosistema, es incapaz de pensar que hay 12 millones de ecosistemas distintos con esos 12 millones de votantes, que tal vez pudieran arrojar luz para que ella se comportara como una periodista haciendo un análisis riguroso y no como una sicaria. Pues eso es lo que tenemos, o yo o el caos. Y desde la calle agarran el eslogan y dicen o el que yo voto o el caos. Preparaos para esto, porque de momento estamos ya acostumbrados, lamentablemente, a ver como un joven landés o un no sé quién de no sé dónde agrede a no sé quién de aquí, viola a no sé quién de aquí. Pero pronto, pronto, y es lo que quieren hacer, empezaremos a ver como ya no es un joven landés. Es esos que probablemente se manifiestan en contra de los que se han manifestado a favor de David Yedos, es decir, esos que dicen que esa manifestación de ayer era una manifestación fascista, en algún momento se encontrarán dos manifestaciones de autóctonos, de personas de aquí, algunos defendiendo al asesinado y otros defendiendo al asesinado porque dicen que son racistas los que defienden al asesinado. Pensad, planteaos si estáis listos para presenciar esos acontecimientos, porque pronto van a suceder. Pronto van a suceder. Bueno, ya lo hemos visto. Recordad simplemente imágenes del golpe de estado de Cataluña. Por cierto, Puigdemont, bonita noticia la que tienes hoy. Con la malversación, Sánchez, enhorabuena. Tienes una semana, amigo. Madre mía. No quisiera estar en tus zapatos. Pero ahora lo vamos a ver con más asiduidad. Porque está todo totalmente dividido. Ya no hay un ingrediente que aglutine. Ya no piensas, hay izquierda y derecha, pero si asesinan a David Lledos a golpes con un bate, la gente se va a unir. Como pasó con Miguel Ángel Blanco y ahí daba igual si era PSOE o era PP. Ya no. Ya es que el que se manifiesta a favor del asesinado es fascista o es racista. Da igual el asesinado. Queda en un tercer plano. Digo tercer. Ahora planteaos qué hubiera pasado si en un pueblo de España, como digo siempre, un tipo como David Lledos, iba a decir un ultranacionalista o un tipo del frente atlético o de los ultras, extintos y ultrasur del Real Madrid, con una esvástica aquí, en un pueblo de Alicante. Le da por salir con un bate de béisbol con otro más. Y asesinan a un marroquí que había intentado o que había protegido a dos mujeres marroquíes de los abusos de los nazis, de los rapaos. Vuelvo a repetir, ni siquiera les pongáis como nazis o rapaos. Tipos como David Lledos. Españoles, tatuados, grandotes, de gimnasio, de aquí, producto nacional. Imaginaos cómo estaría ardiendo la calle. Imaginaos cómo estaría ardiendo la calle. Y ahora pensad cuánta gente de derechas estaría diciéndoles a esos que queman la calle, que son, no sé, anti-españoles. ¿Alguien se lo imagina? ¿Cómo vas a llamar anti-español a alguien que está defendiendo a la familia de un tipo que ha sido asesinado, de un marroquí que ha sido asesinado a golpes por defender a dos niñas marroquíes, a una chica de 15 años marroquí, por unos tipos que con un bate de béisbol le han roto la cabeza? Pero si es al revés, entonces eres fascista. Y el asesinado pasa a ser un asesinado de tercera. ¡Gracias!